Radeo Sabio Carapa que sigue y perdón de todo ese gran descanso ¡Llora! ¡Aquí está! ¡Márchame! Miren tus ojos tan cansados de llorar Y yo pensaba siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no te haré Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te despistes que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tus noches de una vez ¡Márchate! Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Ay, ay, ay ¡Márchate! Márchate, márchate Ay, soy Rolando Así te canta en esta noche el interno celeste, chavales Vamos a cantar, mi gente Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te lleves Párchate, párchate No te perdonaré Buena, Rolando Buena, Sandro Elzano Vaya, que buena Vaya, que buena Vaya, que buena, papita Peluchín Recina, Peluchín, la Jerez Payé Buena, Coco Pásate la cerveza Su maquillaje, Milen Rico Vicarte Ay, me hace mucho tiempo Desde que tú me descansé No me sabes poderte hoy Malamente Carte de las cicatrices Ya no quiero tu amor Así realmente La que me aceptó Ay, mi, mi No te diré, yo te diré No quiero más temor La regla, por favor Que tú dejas de mí Sin dejar que dices Bueno, polígono Los amigos que siguen llegando Y perdón a todas Los pies de todo El espectáculo Que te trae El interracial chaval Y esa maravillosa noche Para vacilar Porque la diversión Está asegurada Hoy aquí A la cuarentena A la top Celebrate el correo Rommel Rommel Calderón Dímelo Un campeón Un campeón 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 Mariposa 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 Que vas volando Te basan No se haces Si es Caran Caran Tenemos una flor Y por una noche Es un amor Es mil Haciste que me enamore Me enamore Señor Los fríos y colores Lograste que por ti llores Hac Dejarme Por así Hac Que me enamore Señor Los fríos y colores Lograste que por ti llores Y si te que me enamores, rubros míos y colores, lograste que por ti llores. Y si te que me enamores, rubros míos y colores, lograste que por ti llores. Y si te que me enamores, rubros míos y colores, lograste que por ti llores. Y a Roma y Calderón le decimos feliz cumpleaños. Y a Roma y Calderón le decimos feliz cumpleaños. Y a Roma y Calderón le decimos feliz cumpleaños.